Aquí nos encontramos con JK Jackpacks en un video mas para todos ustedes Pues sean bienvenidos a este video Pues miren ya inicié esta maquinita con 75 dolares Antes de meterle este billete de 100 Y pues vamos a ver que le podemos sacar con el resto del dinero Eran 175 dolares en esta maquina Y vamos a ir Es una de mis maquinas favoritas Esperamos que les gusten mis videos No olviden suscribirse a mi canal, denle like y compartir Son videos nuevos Todos los días Los 7 días de la semana Para que los disfruten en bajas denominaciones Vamos a ir 175 dolares en esta maquinita A ver si nos da una sorpresa Wow Los 10es ahí venían Aquí tienen que traer 10, 10 y 10 Para ganarse 10 mil dolares Y se quedo arriba Miren ahí estaba el gane Uno nunca sabe cuando vas a ganar O cuando vas a perder Vamos a ir Nada Come on chiquita Ahí cayó 10 dolaritos 2 dólares Viene Y no caieron los otros números Viene Come on Andale Casi la agarramos ahí Wow Miren nomás Ahí venía el 10 Pues parece que no quiere mi gente Hoy está muy dura la maquinita esta Tal vez ya apagó Miren nomás Come on Come on Magnita Tú puedes Mira nomás Wow Ahí se estaba bueno Eran 5 mil Come on Ahí no cayó Ahí eran mil dólares Ahí cayeron 5 dólares Wow Un poquito Come on baby Ay no la hizo Ahí pagó 10 dolaritos Come on Y se pasó Come on baby Ahí cayó 5 dólares Eso Ahí la agarramos mi raza Cuánto nos dio 250 dolaritos Nos regresó lo que nos había quitado Y una ganancia Y pensé que iba a caer el otro 5 acá Estuvo bien la jugada Vamos a darle otra pretones Porque uno nunca sabe Vamos ahí Eso chiquita Vamos ahí Danos lo que nos quitaste La otra vez Come on chiquitita Vamos ahí 3 dieces Tengo muchos años Que no los miro Ay miren Casi me escuchó Come on chiquitita Danos otra jugada más Buena Estos son los que queremos Miren Esos dieces Disculpen que esta no tiene sonido Pero pues Se los debo Come on Hazlo Y se cayó El 5 se cayó Mi raza Bailoteo nomás Y no se detuvo Ahí para que se haya detenido Y se cayó No importa Ahorita viene una jugada buena Vamos ahí Come on chiquita Tú puedes Son 3 dólares Son 3 dólares por tiro Mi raza Come on baby Y se cayó El 5 Es el que se está cayendo Ya van varias veces Que se cae Ahí viene Ahí viene Come on Hija de la Como que no sirve la máquina Como que se anda atorando Algo 2 dólares Siendo como que se anda atorando Aquí En esta parte De aquí Que se atore Pero en los 10 Viene Y se cayó El 2 Miren Come on Chiquita Permítame En un segundo Vamos ahí Otro más Come on baby ¿Dónde andan 10 Entonces Viene Ay se cayó Ahí venía Ya No manches Chiquitita No nos abandones Híjole Miren Miren Se nos va Para abajo El número Ahí cayó 10 Dolaritos Come on baby Tú puedes Uno más Y 2 Dolaritos Come on Chiquita Y se fue De paso Come on 2 Dolaritos Viene Ay 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 Se quedó Arriba Come on Magenita Tengo que Arriba Una buena jugada Ahí está Ahí está Ahí cayó 25 Dolaritos Come on Tú puedes Viene Ay Viene Come on Ahora Eso Ahí nos pagó 20 Dolaritos De nuevo Come on Eso 10 Dolaritos Viene Viene Y se cayó Ya la teníamos ahí Esa era la jugada Ahorita va a caer Vamos Come on Baby Haz Lo que Tú sabes Hacer No me Falles Esta vez Nos hizo No creía que nos lo iba a dar Pero puede que caiga Uno nunca sabe Cuando vas a ganar O cuando vas a perder Come on Estamos esperando Una buena jugada Nos dio una jugada Pero muy poquito Come on Magenita Y se cayó Cinco Dolaritos Wow Come on Híjole Miren Se cae Viene Viene Dos dólares Wow Wow Come on Ahora Y miren Dos dólares Vamos a ir 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 Quedan Quedan dos Jalones Mi raza ¿Viene la jugada por favor? Sí Tiene dos dólares Le vamos a introducir Cien dólares Más Vamos a ver Que podemos ganar Con cien dólares Y máxima apuesta Vamos a ir Ya perdimos Lo que nos regresó Más lo que le metimos Porque estamos En busca De una buena jugada Mi raza Pero no nos la quiere dar Anda muy ingratas Estas máquinas En este tiempo Andan muy duras Comen y comen Dinero Y nomás Pagan doscientos Cien Tengo mucho Que no me gano Un jackpack En estas máquinas Y yo creo Que no quiere pagar Son los últimos Cien que le jugamos Mi raza Ya van a ser Cuatrocientos Que Cuatrocientos A ver Cientos 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 Más Doscientos Cincuenta Que nos regresó En total Se jugó En esta máquina Quinientos Cientos 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 No Más Cinientos Cinientos Veinticinco Eso es lo que se ha comido En total Y más Cien Seiscientos Veinticinco Dólares Es mucho dinero Ya Para que no pague Nada Y no quiere pagar Nada Algo está pasando Aquí en los casinos Porque esto no es No es normal Que pierdas el dinero Así tan fácil Tan rápido Imagínense Estas cantidades Tan brutas Tan grandes Para no ganar Ningún juego Miren Ya se comió Otro cien Esto ya se me hace Demasiado Demasiado Dinero Que se está comiendo Pues para no Pagarnos nada Aunque sea Debe de regresarte El uno por ciento Para atrás Para que sigas jugando Miren No más Absolutamente Nada Me raza Vamos a tirar Los últimos cien Para que sean Setecientos Vamos a Déjame quitarle La tarjeta Mejor Wow Es mucho Mucho dinero Miren No puedo creer lo que está pasando La pura verdad Nunca me había ido Tan mal En las máquinas Como en estas Últimas grabaciones Come on baby Ni un juego Nos paga Mi gente Será que desprogramaron Las máquinas Y las programaron A otro estilo No sé Que es lo que está pasando Miren Cuando va a caer Un premio Se cae Ni un premio Ha pagado Hasta ahorita Vamos Nada Miren Este se cae Para abajo Algo le hicieron Diez dólares Apenas Miren Después de que se cae Se acaba el de cien Dos dólares Ven Se para La máquina se para Aquí en estas dos Y eso no es normal Que una máquina Haga eso No es normal Está como atorada Como que la programaron De nuevo No sé Antes la máquina No hacía esto Antes la máquina Te pagaba Poquito Te regresaba Te daba Y hoy en día Nada Ni un apretón Da Y son tres dólares Mi gente Miren nomás Se acabo el de cien Dos dólares Es triste esto Echarle tanto dinero A una máquina Y que no agarres Ni siquiera Ni un dólar Eso si que ya Está fuera Fuera de control Esto ya Esto ya Fuera de control Ya Esto se está saliendo De control Pues O sea que no es Ya no es lo mismo De antes Ya se salió De control Todo esto Anda queriendo Ganar uno No ganas nada Te tiras Y nada 800 dólares En esta máquina Miren Miren Es mucho Ya mucho dinero Viene Come on Miren nomás Ven Cae Pero se va Para abajo Hay algo Que la máquina No Su función De la máquina No es la correcta Y yo lo he notado Últimamente Lo he notado Eso Ahí cayó Ahí Cuanto nos dio 40 dólares Después de 800 Miren Ven Se atoran No caen No los deja llegar A donde tienen que llegar Los números Así nunca vamos A ganar Ahí cayó Algo Son 100 dólares Si se atora La máquina No vamos A ganar Nada Que no se atoren Estos dos Somos que se atoran Come on No te atores Miren Ven Se atora Cuando va a caer aquí Se atora Ya van varias veces Que hacen los niños Ven Otra vez Llega aquí Y se cae Como que algo hay Ahí adentro De la máquina Que le hace Que se brinque Come on No se si son Los resortes De adentro 10 dólares Porque estos Llevan un resorte Adentro Que se puede Agustar O desagustar Es muy raro Que una máquina Haga este tipo De cosas Miren Ven Ya sería Demasiada Suerte Que cayera Algo grande Ahorita Ya se está Acabando Los otros 100 Vamos Ahí Vamos Maquinita Paga No te pongas Así De terca Terca Ella y terco Yo Ya somos Dos Vamos Ahí Tiene que Darnos una jugadita Una buena jugadita Nada Miren Dos dólares Cada diez Puchones Te da Dos Dólares Tres Dólares No cae Una buena jugada Te hace creer Te hace creer Que te va a pagar A mi me está haciendo creer Que me va a pagar Juega con tu mente La máquina Miren Dice ahorita Te voy a dar algo bueno No te preocupes Pero no cae nada Miren ven Caen y se resbalan Los números Aquí hay algo que no Me cuadra Mi raza Yo he jugado A esta máquina Por años En este casino Y nunca En mi vida La había visto Que se comportara Así tan feo Siempre te daba Cuarenta Cien Miren Ven Doscientos dólares Más Ya se aventó La La condenada Novecientos Con estos Cien Con los cien Que me dio Y los cien Que le metí Y los setecientos Van novecientos Y da ira Mi raza Si se enoja uno Porque es imposible Que pierdas Tanto dinero Un ratito Miren Nada Absolutamente Nada Mi gente Dice Chingó Los trescientos Los doscientos Doscientos Son novecientos Dólares Se comió Esta máquina Pues ni modo Mi raza Novecientos Dólares Regalados Al casino Así es esto Veinticuatro Minutos En menos de Veinticuatro Minutos Cuídense Nos vemos En el siguiente Video